Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con Borderland Y si, estoy en el mismo lado, pero como habéis visto no es lo mismo lo que me han dado Es más, me acaban de dar un buen objeto ¿Esto lo tengo que reventar de alguna manera? No, ¿verdad? No sé No sé qué tengo que hacer, la verdad Es que hace bastante que no juego Para vosotros no habrá sido nada Pero para mí ha sido un huevo No te muevas, cabronazo Deja de moverte Ahí, bien, gracias Los del escudo son los peores para mí, macho Estos me ayudan porque al final que hago, pum, muerto Estos son los peores, diría yo Dale Me cago Pues ven Filipollas Ala Juraría que me han atacado por algún lado No sé Vale, aquí está esto lleno Munición, palmenda Y voy a ver qué es lo que tenían que hacer Porque no me acuerdo bien qué tenían que hacer Extingue las cuatro señales de humo Vale O sea que tengo que extinguir señales de humo Ajá Explicado Vale, vamos para allá Eres un poco manco, eh No quería decírtelo Pero lo eres Yo estoy mirando a ver si hay alguien Estoy disparando ahí No me está atacando No me está haciendo daño Así que Para mí, pum Pero vale No sé Vale Las señales de humo son Como, bueno Hola Eh Como Gilipollas Bueno, pues nada Para ti Ah, que es de infantería Cabronazo Joder Compañero Ah, que Blockwood Se ha pasado por el forro Los cojones ¿Qué? Deja de moverte Mamón No recargues ¿Cómo le puedo quitar cero, compañero? ¿Cómo le puedo quitar cero? No, es que tiene un escudo Eh Genial Muchas gracias, juego Debería haber tirado antes la granada, ¿verdad? Viene muy bueno todo lo tuyo Ah, la mierda, hombre Cojones Un trofeo para la pared, dice Joder Si tú quieres tener a este como trofeo Pues tú mismo Pero no lo veo yo tan claro ¡Abre fuego, compañero! ¿Otro cabronazo? Tío, ¿en serio? Venga ¿Por qué no? Bueno, pues nada Sois unos pesados de mierda Que son unos cagazas No podéis hacer nada solos Tenéis que estar con el novio Mierda A este es lógico que le quites cero Porque al fin y al cabo Tienes puto escudo de mierda Pero el otro Que solo tenía unos guanteletes de mierda Era la mierda, hombre Esto que mira basura Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo Este juego cada día Me gusta más Pero qué hostiones me meten Ah, que tira veneno tu arma Joder, colega Justamente cuando te tenía tiro Me disparas A la mierda, hombre No me haces nada, payaso No me haces... ¡Uy! Hijo de puta No, claro Como sois quince Tío Incluso la bala Me cago en la hostia puta ¿En serio? Venga Si no me has dado Ala Por culo Tengo que estar ahí Te he dado Ahí también te he dado O sea Ellos sí me pueden dar Desde a tomar por culo Pero yo a ellos no, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Soy negro, no? Hay un gilipollas por aquí ¿Qué? ¿Te diviertes? Payaso Este es uno normal O es un cabronazo Ah, no Me cago en los pulmones tuyos ¡Mierda! Madre mía Que de mala hostia Me estoy poniendo Y eso que estoy enfermo Ahí Pues si se dejan pegar el tiro Yo no voy a saber Quién para decirles Que no lo hagan Ah, gracioso Que sí, que sí Que puedes conmigo Y con cinco magillos ¡Hala! Otra cosa, Maribel Vamos a pillar esto Porque sí o sí Me viene bien Dinerico Y ya está Of course Of course Y se me ha quedado pillado ahí Como de cabo A ver, al fin y al cabo Es una pistola Joder Pero es que a este Solo le puedo dar En la cabeza Bueno, también en las patas ¡No fallo! ¡Eh! ¡Compañero! ¡Hala! Esquiva esto Hijo de puta ¿Tiene en serio? O sea, le he dado en las piernas Y aún así no No, no me Me toca mucho la polla Que hagan eso Uy, ¿y esto? Una escopeta Que es peor que la mía Claro Me van a dar algo bueno ¿Para qué? A ver, dame algo bueno Por favor Una ametralladora Hostia Muy eficaz contra sangre Puede incendiar Vamos Aquí ya hace Mi antigua escopeta ¡Oh, Dios! Tiene dos balas Eso Y diréis ¿Y qué tendrá que ver Que tenga dos balas? Pues que Por lo menos No la No ha atizado Dos veces A la vez Es algo que bueno Agradeces Al fin al cabo ¿Enemigos? ¿No? Pues te has comido Una bala ¿Una granada? Toma granada Venga Venga ¿Y ahora quién me está atacando? ¿Compañero? Mira el Blonquid No sabe ni a por qué A ver el estudio A ver Por aquí Tranquilamente A prueba la escopeta nueva ¡Woohoo! ¿Te ha gustado? ¡Hijo de puta! ¿Te ha gustado? A mí me ha molado Talla Que va a ser peor Para ti Tonto La escopeta está Bastante guapa Pero es que Las granadas Necesito que me curen vida Necesito Con toda mi alma Ya vamos tranquilos ¿Vale? Vamos tranquilitos No pasa nada Tengo que usar esto Tengo que meterle un tiro A algún lado Tengo que hacer Compañero Vamos aquí A poner esto Y vamos a hacerle ¡Ah no! Vale La palanca Que no la había visto ¡Ciérrate! ¡Sésamo! ¡A la mierda! Ya decía yo Digo Igualmente sale humo De allí Vale, vale Ya está Uno menos El basurero Está completo Pues a los siguientes Sitios Que solo veo uno Así que No sé Compañeros Joder, eh Todas Excepto De las que me gustan La madre que los parió Habrá alguno Que le guste Preferiblemente De coger Una granada Y que haga más daño Pero yo no sé De esos Yo prefiero Que me cure Una granada Ya veis Que bien me ha venido Yo decía yo Que se me estaba olvidando Algo Digo Espera ¿Por qué me he ido de aquí? Por la puta Mierda esta Te estoy dando En tu punto ciego En tu punto ciego Hijo de puta Vale, ya está Uno menos He visto un cadáver por ahí Que ha hecho como... Sí Está ahí el cadáver Perfecto No este No me refiero a este Me refería a ese Un cadáver De alguien muerto Hace tiempo Bueno, tampoco me sé Subida, ¿sabes? Que a lo mejor Lo acaban de matar Antes de que yo llegase Pero no sé Diría que no... Hola compañero ¿Qué tal? No sé Igual se han pasado Un poco contigo Igual Como... Que necesitaríais Un... Otro tipo de trabajo No sé Llamadme loco Pero esto de ser bandido No es algo bueno Para vosotros ¿Te imaginas que me mato ahí? Yo ya me descojonaría Y diría ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Desista el juego Y eso que no tengo comprado ¿Sabes? Que es lo peor Pero bueno Es una de las cosas Que nunca os ha pasado De que un juego Os ha tocado tanto Los huevos Pero tanto Que al final decís Lo voy a desinstalar Me parece una mierda Lo desinstalo La tomar por culo ¿En qué mo... Ese Esa de humo Nunca La habíamos La había visto antes Y hay otra por allí ¿Qué momento? ¡Ah, coño! Que se puede tirar Vale Voy a ir a esa Pero Me tiene desconcertado Tendré que ir para allá también Juraría que he mirado antes Y no había nadie Por eso he dicho lo de Bueno, voy a ir a ese Y ya está Bueno, pues nada Voy para allá No pasa nada No pasa absolutamente nada ¿Por qué hay un culo? Qué maduros son, ¿no? Qué, 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 qué Cosas más ¡Hoy va! ¡Hola! No os... No sé No creía que vais a estar aquí ¡Amiguito! No, es que Bloodweed se ha cargado Uno Y justa ¿Dónde? Bloodweed Ah, pero que ataca más de uno No, no Es que ha estado revoloteando por ahí Diciendo Hola Hola Se acercan No, estoy quieto Eres tú el que no se ha dado cuenta antes Tu forma de disparar me inquieta Perdón ¿Pero has hecho algo, Bloodweed? A mí me parece bien Un tiro tuyo Un tiro mío Venga No, no ha hecho nada el Bloodweed Bueno Tendréis que recargar en algún momento, ¿no? Bueno Bueno Ah, que me estás atacando tú Para ti La verdad es que me están Dropeando bastantes cosas Ah, están abajo ¿Verdad? Como Obviamente lo voy a hacer crítico Estoy desde Arriba Prefiero que lo ataque a este Perfecto Y ahora este Y ahora como estoy No sé por qué no le he dado Ahora sí Es que meto unos Unas toñazas Pero ricas, ¿eh? Uy La verdad es que no entiendo Por qué me están intentando Joder La verdad Es algo que no comprendo La escopeta ¿No? La tengo a tope La munición de la escopeta Qué raro Vale Ahí Y una vez esto hecho Juraría Ajá Digo Aquí alguien me tenía que dar Ay va Dios Lo que he pensado Nada más ver esto Vale, vale No, no Perdón Perdón, perdón Pero es que me He dicho Así viéndolo así Una cosa dorada Bueno, morada Que mayormente Uno de los Con un mango Aquí Pues compañero Te has tomado el café Muy tranquilamente ¿Eh? Eh, os estaréis tomando Un café juntos O Sois amantes Que no tiene nada de malo ¿Eh? Yo solamente digo De que igual Estáis haciendo una puta mierda Con vuestro puto trabajo Ya que me he cargado Todos vuestros colegas antes Llámanme loco Pero Igual Si son un poco cabrones Joder Que si quiero Putas almas Que Que me valgan más la pena Pues ya lo hubiera pillado Compañero Supongo que tendré que irme por allí Es que no Si, supongo que es por allí Supongo Digo supongo Porque no lo sé Si lo supiese No diría supongo Vamos para allá Diría que por aquí ¿No? Míralo Bueno Una ha llegado bastante lejos A no ser que lo hayan hecho aposta Para querer Masacrarle Tengo que ver Tengo que llegar hasta allí De alguna forma Otro ¿Otro ¿Dónde está? ¿Por aquí? Tendría lógica Que lo hubieran metido En un vertedero No me parece extraño Es que No sé dónde Coño Y que Hostia Me ha Traspuesto Todos mis conocimientos Sobre esto También supuestamente Podré subir ahí arriba Si técnicamente Me tendrían que dejar subir De algún modo U otro O me estoy equivocando What ¿Qué hace aquí este? ¡Ey, clatra! ¿Hay algún modo de...? Si Supongo que esto Será para bajarle No te folles la jaula Tampoco es plan, eh Supongo que no puedo ayudarle Porque si no me da la opción De poder hablar con él De forma De Ah, por allí Es esa Supongo que es esa de allí Porque esa es la única Así El único lado Que no he ido Míralo Es allí Y yo yéndome Para el otro lado Hola, gentuza No me vea Bueno, ya mírame Me lo merezco Por haber fallado esa ¡No me tires granadas! ¡Mierda! Tampoco hace falta cebarse Compañero Hola, hola, hola Hola, hola Que ganas de matarme Qué ansia Compañero Para ti ¿Dónde matala? Ah Digo ¿Dónde ha tirado la bomba? Bueno Pues esta Has ganado La visita De mi querido amigo Blockweed Eh Qué tipo de 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 opción Es ese Ah 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 Raruno La verdad es que hay un Un grito Que conoceréis Perdón Hostia 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 Se pone nervioso No puedo darse a nada Es que no sé si le estoy dando la cabeza Creo que no Venga Joder Ala Tira por él Ahí Ahí Al ataque Al ataque Mis valientes Como puedes seguir hablando Si te Si Te has evaporado Estás a punto de desintegrarte Del todo No sé No sé No entiendo Y Dray Si ¿Qué tendrá que ver? Joder Pues que Coño Ah sí Perdón Para usted Bueno Bueno Por lo menos Por lo menos Han sido majos Se están esperando Diciendo Oye Que no Que tú aquí No perteneces Venga un abruzo Ala Igual no debería Arriesgarlo tanto Pero no sé Me gusta siempre el riesgo Soy así de gilipollas A veces Pero aún así Me queréis igual Y ahora viene cuando uno dice No No te queremos una puta mierda Y entonces ya lloro Y esas cosas Ah buenas Compañeros Que no sabía que esto Era vuestro barrio Pero como Vaya del San Andreas Tengo que quitaroslo Sí que sí Que podéis contra Contra mí como cinco Como yo ¡Coño! Muere Puta madre Bueno pues no Ah y ataca al pobre Por insensato Que estaba por ahí Hola Es un cabronazo Mierda Mantiene una granada Tío te he dado No invente No invente Joder Hermano Igual No sé No soy yo aquí El experto Pero Ahí te he pillado Ahí te he pillado Mierda Mierda No No Ahora vienes Joder puta No te jode El morde El morde Que ha hecho Descojona Porque es un Puto Sanguinario Vale Y ahora la otra Con la buenas Aunque me estoy comiendo Le da No Le puedo dar desde aquí En plan No Tengo que hacer así Ahí Bien Gracias Bloodweed Lo que te ha costado Cabronazo Tío En serio Os estáis pasando Un huevo Venga ¿Quién quiere más de este? La verdad es que estoy usando Mucha Bloodweed Y me refiero a mucho En plan ¿Por qué no le estás haciendo nada Bloodweed? Bloodweed Tío En serio Menuda pedazo de mierda De pájaro Eres Ay que es un cabronazo Tío Ese ha te dado Amigo mío Me suena lo que te digan Las malas lenguas A ti te he dado A ver te he pillado Vale Fuego Ha dicho fuego ¿No? Me meto de todo Menos capa ¿En serio colega? Ven aquí No, no Tú y yo Vamos a tener Unas palabras mayores No aproveches Que estoy recargando Toma 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 A ver estudio Que profundo eres Mordecai Por el amor de Dios Vale El otro tonto Polla Muere Coño Ya me vais a dejar Apagar el puto Fuego de mierda Me estáis poniendo Muy nervioso Solo para Oh Ya está Madre mía 25 minutos Para hacer esta puta Basura Colega Nada Ninguna buena Bueno Pues hasta aquí El capítulo De hoy Sé que ha sido Bastante Corto No he Dicho todo lo que quería decir De la forma que quería decirla Pero Al fin y al cabo Es algo que Mi La El cómo estoy Es lo que me lo está impidiendo Que estoy jodido de la garganta y tal Así que Poco más que contar Muchas veces hemos visto Recordad que Bueno Recordad no En el siguiente vídeo Intentaremos Hacer Bueno Entregar todas estas misiones Y no sé si Nos iremos Hacer más misiones O hacer estas dos Las que nos quedan Pero Ya veremos ¿Vale? Poco más que contar Muchos hermanitos Recordad que sonreiré gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós